El pueblo siempre está esperando un perón, no es que hay un perón y se murió y terminó, no. Hay un perón y ahora tenemos otro perón que nos da cuenta que hay movimiento nacional y popular por el resto de la vida de nuestra patria, porque cuando parecemos finitos y acabados, el pueblo genera la condición objetiva para que resurge. Y resurge, como planteaba el compañero Belén, sin dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, sin bajar la mirada frente a alguna medida que lo haga poner colorado a él, y a todos los compañeros que lucharon, porque eso es lo que tiene el peronismo, que uno tiene que estar a la altura del deber ser de nuestra historia. ¿Cómo haces para, en nombre del peronismo, tomar una medida que ofenda a Jauretche, Calabrini, a John William Cook, a Marechal, al Monogatica, a Dicepolo, a Manzi, a los grandes compañeros que han hecho grande en nuestro movimiento, a Walsh, al Padre Mujica, imposible. No podés, tenés que tener la caradurez de la traición de abrazarte con el Brigadier Roja, digamos. Y en el medio hacer todos los afarranchos del fin de la ideología y de descalificarnos con un boste que daste en el 45 cuando destruís el rol del Estado. Entonces, la traición ya pasó. La traición es producto, digamos, el problema de la traición es el que traiciona, más allá del costo social que eso tiene. El traidor es el que está en problema. Nosotros, en última instancia, desde el peronismo, luchamos y fuimos estafados en nuestra buena fe, pero con mucha represión hicieron esa traición. Y bueno, nos hemos recuperado. Ahora otro Partido Popular está siendo traicionado, porque, digo, honestamente, pensar que el radicalismo puede acompañar el proyecto neoliberal conservador de un hombre con mucho dinero que compró si un año de historia es una barbaridad. Hay compañeros del radicalismo que soñaron con Alem y con Yrigoyen, y que han creído en Ilia y, por supuesto, creyeron en Alfonsín. Bueno, son honestos desde su matriz filosófica, pero tener que hocicar frente a un hombre con mucho dinero porque vendió casatía, compra la UCR, parece una... Digamos, eso va a pasar y la UCR volverá a ser la UCR, es otro Partido Popular, tendremos matices, diferencias, pero lo que no puede pasar es la especulación y la traición de nuestra filosofía. Entonces, esto de no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, dice, si militamos en las causas que militamos, cuando tengamos la posibilidad de llegar al poder, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y si perdemos, perdemos, pero el que gane va a hacer lo que dijo, que hizo, no lo que decían en la década del 90, que yo dije una cosa y ahora hago otra, y eso parece aplaudido por la sociedad y por los medios de comunicación. Medios de comunicación que, por supuesto, están en los últimos estertores de un sistema monopólico. El monopolio se termina, la continuidad democrática, el coraje de Cristina y de Néstor, de bancarse las cuatro tapas que volteaban un gobierno, nos permiten que no haya monopolio. Clarín que siga opinando lo que quiera, todos los diarios y todos los medios que opinen lo que quiera, que no tengan monopolio, porque el problema de la democracia es el monopolio. Entonces, en el marco de la pluralidad, está el antídoto a la tilinguería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!